Saludos y bendiciones hermanos. Seguimos tras los pasos de Jesucristo. Hemos llegado a Belén, el lugar de la encarnación. Y como franciscano, un lugar muy especial. Por lo tanto, quiero que se unan a este servidor mientras los demás peregrinos llegan a este lugar donde todo empezó. Aquí es donde la Santísima Virgen da los. Por lo tanto, acompáñame rezando el ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y le concebió por obra y del gracia de tu santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor, sin mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y la palabra se hizo carne, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama Señor tu gracia sobre nosotros que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que por su pasión y su cruz alcancemos a la gloria de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.